¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? La construcción de 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 la construcción ¿a quién es enviado este dinero y quién está a cargo de ello? El proyecto original sería para arreglo de escuelas primarias, que hace una semana salió en todos los diarios de la provincia. Y ese proyecto fue presentado para arreglo de la escuela 462, que necesita muchas cosas, el sistema eléctrico está colapsado, dos días de cinco tienen clase porque no tienen agua, eso significa que está colapsado. Y no puede ser que ese dinero que sería para arreglo se construya un edificio que ya nosotros perdimos, porque la 462 perdió su nivel inicial y que sigue funcionando sobre la Perito Moreno. Entonces nosotros estamos en contra de eso, queremos que se hagan las cosas como corresponde. Le vuelvo a reiterar mi pregunta, ¿quién está a cargo de este dinero que llega para la construcción o arreglos de la escuela y que va a ser desviado ahora? Bueno, según la nota dice que es los directivos, personal docente, y tendría que tener conocimiento la cooperadora, del cual yo no tengo conocimiento. ¿Estarían manejando los directivos entonces, Tofon? La directora, porque inclusive los docentes no están de acuerdo que se construya sobre el único playón, porque los chicos van a perder. ¿Qué significa? Nosotros no estamos en contra de que se construya el nene, pero son chicos de 4 y 5 años que no van a tener tampoco patio y después van a pasar a la primaria, que son 7 años y van a quedar sin patio porque no les queda otra que el tinglado. Y por último, Elba, mañana hay una reunión para todos los padres, ¿a qué hora es? ¿Dónde va a ser? Nosotros estamos llamando a una asamblea general donde queremos que participe no solamente los padres, exalumnos, sino parte de la población, los padres del nene y de la primaria. Y si es posible los concejales o todos aquellos que tienen que ver, la supervisora, los directores que estuvieron que ver con esto, que están involucrados, queremos que nos expliquen un poco cuál es el proyecto original del nene y por qué quieren construir sobre esa arteria y con qué fondo. ¿Va a ser entonces en la escuela o a las 19 horas? Así es, 19 horas en la escuela, si es posible en el playón donde se quiere construir, sí. ¿El día martes? El día martes, 4 de noviembre, 19 horas. Los esperamos a todos.